Infinitos consejos Decreto para empezar otoño 2021 Así como los árboles se desprenden de las hojas secas, despréndete tú también de tus programas, creencias y memorias que ya no te sirven. Inhala y exhala. Cierra los ojos y repite conmigo. Viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz. Lluvia de otoño, limpia mis heridas. Sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad. Y recordar que el otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer y jugar con el viento. Suéltalo todo, deja que muera el pasado. Abre el espacio a lo nuevo y toma las cosas con calma. Porque lo viejo se fue y un regalo te está esperando en el camino del alma. Un regalo te está esperando en el camino. Inhala, y exhala, y de nuevo repite conmigo, viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz, lluvia de otoño, limpia mis heridas, sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad, y recordar que del otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer, y jugar con el viento, suéltalo todo, deja que muere el pasado, abre el espacio a lo nuevo, y toma las cosas con calma, porque lo viejo se fue, y un regalo te está esperando en el camino del alma. Inhala, y exhala, y de nuevo repite conmigo, Viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz, lluvia de otoño, limpia mis heridas, sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad, y recordar que del otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer, y jugar con el viento, suéltalo todo, deja que muere el pasado, abre el espacio a lo nuevo, y toma las cosas con calma, porque lo viejo se fue, y un regalo te está esperando en el camino del alma. Música 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 Inhala, y exhala, y de nuevo repite conmigo, Viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz, lluvia de otoño, limpia mis heridas, sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad, y recordar que del otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer, y jugar con el viento, suéltalo todo, deja que muere el pasado, abre el espacio a lo nuevo, y toma las cosas con calma, porque lo viejo se fue, y un regalo te está esperando en el camino del alma. Música Música Inhala, y exhala, y de nuevo repite conmigo, Viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz, lluvia de otoño, limpia mis heridas, sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad, y recordar que del otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer, y jugar con el viento, suéltalo todo, deja que muere el pasado, abre el espacio a lo nuevo, y toma las cosas con calma, porque lo viejo se fue, y un regalo te está esperando en el camino del alma. Música Inhala, y exhala, y de nuevo repite conmigo, Viento de otoño, llévate mi antiguo ser en paz, lluvia de otoño, limpia mis heridas, sol de otoño, dame de tu luz, muéstrame el camino con claridad, y recordar que del otoño se aprende que aunque caigan las hojas, el árbol sigue de pie. Cuando llegue el otoño, deja las hojas caer, y jugar con el viento, suéltalo todo, deja que muere el pasado, abre el espacio a lo nuevo, y toma las cosas con calma, porque lo viejo se fue, y un regalo te está esperando en el camino del alma. Música Inhala, y exhala, y abre los ojos. Música Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter, en arroba Karilora8, y por Facebook, búscame como Karilora. Música